Y vamos a ver las medicinas. Y se ve súper bien porque hay muchas que a veces el seguro social no las tienen o... Pues es que había un raterío con las medicinas, pues, estaban abusando. Ajá. Y puso a la obesidad. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que ver a un médico reupotólogo. No ha habido chance porque no hay atención ahorita. Me estaban atendiendo en la clínica 20 de Tijuana. Y pues ahorita son puros casos COVID. Sí. Y como si, yo no sé, yo digo como si las demás enfermedades hubieran estado en stop. Y desgraciadamente no, pues. No, pero ya siguen las otras enfermedades. Sí. Pues es una gracia que le pasó al mundo. No es el problema. Se ha muerto mucha gente por el COVID. Dios no te ha dado, ¿eh? No, gracias a Dios, no. Sí, pero tienes que cuidarte mucho. Y más en mi casa porque somos autoinmunes. Pues entonces, cualquier cosa es más complicada en una persona como yo. Cuando yo estuve internada en febrero, todavía no decían muy bien lo del COVID. No, hasta cuando me dieron de alta, como en marzo, ya fue cuando ya se supo un poco más. Sí. Pues ya se sabía, pero todavía no tenía claro cómo se iba a enfrentar la pandemia, ¿no? Sí. ¿Usted es doctor? No, yo soy abogado, pero me dice el doctor porque estoy viendo pedazos en el derecho. Ah, ok. Como estoy diciendo, papá le digo, doctor, que se queda el doctor. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ahorita me ayudan, ¿no? A tomar los datos. Sí. luego luego para que cuando vengan a las medicinas vengan a mi compañera esa ratita ya platicé con ella esos huequitos son los que se quedan ahí hace pasada vamos a incorporar el programa gracias